12 lados más, mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir, chiquilla mía Somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa Donde va, nuestro cariño Es un barco en alta mar Navega libre, sin temor a naufragar Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón Cariño mío, somos dos Salgo a caminar Tus ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonrías y la gente Me da igual Te quiero tanto que no entiendo Nada más Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Cariño mío, somos dos 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 Cariño mío, somos dos